y qué tal cómo estamos yo soy el gordo de city yo sé que ya tiene tus tres yo pecho pero es pintura son cosas materiales ya vas a ver ya te va a escribir un taller señores vamos para para su chito todo en busca de una historia bien sabe lo que ha hecho sí que pensé que lo había visto bien señores vamos para su chito todo no siempre se gana que se pierden y hoy ha sido uno de esos así que bendiciones para que estamos viendo una moto son nuevos proyectos que se vienen por tener una llave o no ando viendo también ahí están y si uno lo tos en moto va a ser una explosión total yo creo que hasta ahorita sólo he visto que han subido un par de un par de vídeos y otro que tiene el canal de youtube y de ahí hay motovloggers tenemos que ser de los que marquen tendencia en el país y gordos son los primeros y los últimos ahí estamos señores vamos para este su chito todo esta vez no vamos a comer ni nada aunque tal vez pasemos a comer algún lugarcito por ahí pero vamos en busca de una historia bien importante los reyes de las parrilladas bendición como mientras de la nada metiste la introducción verga dentro señores esto es el corazón así te vamos transición un poquito mira cómo está pero yo que he dicho hombre ya va a salir un taller como que no saben que la vida lo bendice a uno y a los que le ayudan a uno también el soy ya sabe reconocer a quien le echa la mano así es de que es un taller ahí de pintura enderezado y toda onda no mierda este huevo me mandaron atrás ajá bien aquí vamos con este con callejas me voy a estar inventando con pecho de tren y que tal como te ha tratado la vida vamos de camino como sentís sentís que la vida me ha tratado bien sí 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 en realidad sí te sentís tranquilo la gente por eso los salvadoreños mira y ayer veníamos en el camino y dice mira este piensa que picado anda ¿quién? este cerote señores de poderlo ajá tenés hey bus ahí no me van a querer mucho las cerotas pues sí no pero se rebusca la mar pero todo lo verdón ayer venía yo en una en una como trabazón ¿se puede decir? veníamos de dónde? ¿de Nahuilingo? no veníamos de Salcoatitán sí Salcoatitán al fin sí estaba haciendo viento y el viento sí y fíjate que unos pendejos llevaban la una ahí va mami perante 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 órale órale verga de pick-up cerote pues sí pues sí así que este más que cuando te vas a pasar ya a vivir a tu casa más que la gente pregunta ya ¿cuándo te vas a pasar a vivir? ¿cómo? ¿de regreso? sí ya casi ya casi esta semana esta semana me regreso pues sí más y ahorita hay allá en Zuchitoto vaya fíjate que en Zuchitoto este video es diferente ¿sabes por qué? no, no sé normalmente vos vas porque vas a ir a conocer un hotel o por Zuchitoto su pueblo la comida pero este no puedo mencionar la palabra en YouTube ¿cuál? no, no, no sé cuál no, no se puede entonces hay una persona morena o de este ah, Simón sí hay una persona morena y que le dicen el pantera algo así espérate ya vamos a conocer bien su historia resulta de que el majera es un colombiano no ah, pues ese majera puede hacer trenza no, hombre no más que yo me quiero hacer trenza no, hombre que te corten el pelo y lo tenemos hecho mierda bueno, eso sí la gente que pone en los comentarios sí, ah, bueno entonces pero lo curioso de este majera es de que este él jugaba fútbol profesional ah, no viene alguien cabrón y le hace la y le hace la la como la en la contratación para un equipo de acá y cuando viene el salvador lo dejan barato que culerada sí que palomés producción que opina de eso la paloma no estoy esperando a ver bien el chambre yo tengo una hipótesis de lo que pudo haber pasado ¿qué pasó? de que puede hacer de que alguien que no lo quería allá en su país o sea pues sí no amor como siempre no, pues sí o sea quizás alguien que era como su rival o algo así contrató a alguien de aquí para que hiciera la paja de él y lo sacaron tipo mafia y cosas pero bueno esa es parte de la historia digamos que él nos la cuente y eso vamos a su chito todo en modo chambre o sea que no nos vamos a cortar pelo sino que chambría pero la cosa la cosa es que ver con este túnel así la belleza del país sí claro pero lo que sucede es que él más y viene se enamora de una salvadoreña y hace su vida acá entonces esa es la historia de y por eso ya no se regresó él no no sé si aprendió a cortar pelo pero dicen que es el mejor de su chito otro en cosas así o sea que va a ser un corte extravagante pero también yo también sí porque para el casco necesito tener menos pelu se acercan nuevos proyectos vergones cosas que nunca antes vistas en el país no queremos hacer spoiler estar pendiente de las redes bien señores estamos ya en Xuchitoto siempre una belleza venir a este a este pueblo muy ordenado es limpio a los camiones le vale verga se cruzan pero denominado como uno de los grandes lugares Xuchitoto el lago Xuchitlán sinquiera y la cascada los tercios pero esta vez venimos a conocer una historia peculiar el lago Xuchitlán Xuchitlán aceleraste mis latidos es todo lo que me gusta de me quedan muy latidos no 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 se come todas las mal no más que que no ya es otra más aquí en Xuchitoto mi gente si si este bien vamos a bajarnos ajá como está mi gente ahí viene qué pasó lindo cómo estamos cómo se llama aquí andrés el colombiano de barbershop cómo estamos mi viejo mucho gusto bienvenido qué traigo yo hola qué tal señorita hijo esposita paquete doble mira ve qué chulada como más de mil libras en la barbería se le hunde como hicieron para llegar santo mira estamos viendo si calleja entra en la silla vamos a ver ponerlo angular porque no se va a ver no 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 dejaste baja ya 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 lo veo afligida él lo veo afligida es una de las mejores sillas del mercado no te preocupes del mercado negro no 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 espérate la silla se desapareció ah aquí estamos abajo la silla se desapareció ahí está abajo ahí estamos crack vamos a conocer vamos a conocer un poco más estamos en la barbería de Suchitoto de barber shop de mi muchacho colombiano es el hombre de chocolate Andrés mi hermano chocolatoso vamos maquillaje ahí producción echarle rubor y hoy y hoy así miren sacando ahí le dan las campanas sí sí con quién estás hablando Calleja otra vez venimos a grabar no no hablar de amor ni nada esta vez qué problema como la producción aquí que fue eso anda fumigando el local vaya primero mi mi moreno de chocolate cómo estás cuál es tu nombre mi viejo mi nombre es Andrés Andrés Díaz León soy de Colombia y habitualmente aquí en Suchitoto sí la pregunta clave va porque ya te lo hicimos sí porque todavía nos vamos a cortar el pelo entonces va para largo esto nos vas a cortar el pelo a los dos así que pero mi pregunta básica es cómo llega un colombiano a vivir a Suchitoto y cortando pelo y cortando pelo o sea siempre te has dedicado a cortar pelo o que esa es la historia que queremos conocer una historia bastante larga espero tengan el tiempo del mundo para escuchar me dedicaba en Colombia a jugar al fútbol antes de me dedicaba al fútbol profesional este o sea que si tenemos una pelota por ahí te hace una técnica claro sí sí que tenía aproximadamente 19 años cuando estaba en Colombia y llegó un empresario gustó de mi juego me convenció y convenció a mi técnico y me propuso venir a ¿y vos en qué jugabas allá en ese tiempo? estaba en un equipo federado federado ¿qué posición jugabas? jugaba delantero delantero número 9 o por punta sí rápido con mucho feeling sí y jugaba ahí en esa posición y pues como retomando te digo me convenció de venir a México supuestamente ¿verdad? supuestamente no sabía nada de El Salvador absolutamente nada no conocía El Salvador él dijo vamos para México y posteriormente tú vas a llegar a Estados Unidos vas a ser un jugador profesional esto y lo otro y todo ese cuento ¿no? sí contento tú sabes que un jugador en Colombia todos queremos hacernos profesionales es un sueño pues para eso nos dedicamos y que alguien te proponga una cosa como esa y sabiendo que tienes el talento y las condiciones pues siento que en ese aspecto somos bastante aventables le dije démosle vamos con todo sin miedo al éxito arranquemos y así fue que se dio la oportunidad de venir él nos dijo van a venir a México yo contento que no sabía El Salvador éramos cuatro éramos cuatro jugadores ¿se trajeron los cuatro? nos trajeron cuatro y nos venimos y llegamos aquí a Panamá tuvimos unos días en Panamá como dos semanas sí y ahí esas dos semanas nos dijo nos vamos para México pero primero vamos a arrimar a un país para después sacar una visa y no sé qué y nos enredó pues no sabíamos o sea no teníamos experiencia para salir y más que todo el contacto no era con nosotros directo era con nuestros agentes y allí agarramos vuelos contentos nos dijo tengan cuidado con la prensa que los va a estar esperando en el aeropuerto y cuidado con lo que van a decir nosotros wow el sueño y llegamos aquí al aeropuerto de aquí El Salvador ni una prensa y ni una prensa y solo un taxista que decía Andrés Brian los colombianos aquí nosotros no importa vamos nos subimos al taxi todavía optimistas en ese tiempo sí la verdad nos subimos los cuatro Brian se quedó en el estadio Cuscatlán que tenía se supone entrenamiento con Atlético Marte en aquel entonces y a mí me dejaron en un hotel que se llama Pasadena y no se me olvida ese hotel porque ¿cómo se llama el hotel? Hotel Pasadena se llamaba en ese entonces ya habló de 2008 2009 por ahí sí y a mí me dejaron en el hotel y me dijeron mira mañana viene un directivo de Santa Tecla Football Club en ese entonces estaba en segunda y se van a venir a recoger y todo eso contento en el hotel cuando como tres horas después me tocan la puerta buenas y abro era Brian es que y llega llorando y le digo ay weón y qué pasó no es que ese entrenador no me va a entrenar porque él no quería ningún colombiano yo le digo ay marica como así como así no es que él no había pedido ningún jugador y pues como yo agarre el número del taxista dijo que aquí te había dejado y me vine para acá y yo dije no pues mañana vienen por mí ojalá sea cierto y me empecé a preocupar y parcero pasaron un mes y nunca llegaron los de Santa Tecla por mí no era una mentira grandísima parcero y estará visto la aguantada era de hambre de tan hijo madre en ese hotel es más para salir nos tocó empeñar los celulares y salir agarramos la prensa buscamos una habitación doña Loli gracias por por abrirnos las puertas así al azar un cuarto se alquila llamamos y nos dijo vénganse y nosotros sin saber dónde íbamos a llegar parcero madre mía y llegamos un taxi y agarramos y llegamos donde doña Loli si pide y doña Loli nos estaba esperando en la puerta con las hijas y nos dice y me mira más que tú a mí porque Brian era así como usted blanco y yo estabas más chocolatoso sí exótico exótico era más exótico entonces no sabe qué exótico entonces doña Loli llega para y me mira es que nosotros somos los colombianos que la llamamos y venimos por el cuarto ay ya muchachos pues bienvenido y este es lo que vamos a hacer no teníamos plata ni para pagarle ni para pagar el cuarto y así nos recibió y hubo no es cosa de Dios porque yo soy creyente en Dios y yo dije no es cosa de Dios y ahí nos abrió las puertas y ahí pasaron qué pasamos como tres, cuatro, cinco meses hasta que empezaron las pruebas equipos pero cinco meses haciendo cinco meses fuimos conociendo gente gracias a Dios hemos confundido con esa a mí al principio me iba a miedo salir porque hablaba de la mar y que todo eso y yo salí a la calle y la gente pasaba y me miraba y yo decía y será que es algo extraño o qué te voy a hacer una pregunta este vos no has notado que el salvadoreño se le da bastante la curiosidad por gente de tu color exactamente es que yo no lo sabía si me entiendes yo pensé que era normal como en Colombia en Colombia es normal pero la gente me miraba raro como que y yo decía sentía raro y decía este manqué y ahí es grande viene el del whatsapp dijeron y algunos pasaban y me miraron y se veían no, queda con el del whatsapp no, no, creas también en el estadio Brian conoció a Larín Larín no lleva Alexander Larín Larín nos llevaba comida al hotel porque ahora ya nos llamaba mira Larín estamos pasando una situación difícil y Larín llegaba y nos dejaba así pizzas hamburguesas nos dejaba comida si Larín lo ve él sabe que siempre lo recuerdo por eso y lo agradece enormemente madre pero entre tanto este sacrificio si se podría decir así vos seguías con tu sueño de buscar un lugar o en una posición aquí en el fútbol salvadoreño efectivamente jugaste en algún momento en algún lugar del fútbol de aquí ¿en qué equipo? si lo logré de allí conocí gente me entrenaba solo en las mañanas de ahí conocí a un amigo un amigo que me llevó a jugar me llevó a las pruebas de San Juano Pico en aquel entonces se me acuerdo cómo llamaba ese equipo San Juano Pico y allá conocí a Freddy González uno que jugaba en segunda edición que vive aquí también y fue bien cómico porque yo estaba dentro de la cancha y llega Freddy en un auto se baja me mira allá a lo lejos y yo lo miro parecíamos dos lunares ahí y nos vamos acercando así como Tim y Freddy me pregunta ¿y usted dónde es? y yo le digo de Colombia parche ay que culero yo vivo en Santa Tecla yo también y ahí casi nos besamos son terribles tú sabes que nosotros gracias hoy no gracias ese gracias las espanadas gratis ajá entiendo sí que bárbaros no de verdad si se escuchó es todo sí es para nada gratis esto es mal es para así de ahí Freddy me dijo no que jugaba aquí en Suchitote en un equipo que se llamaba Brasilia de la segunda edición me mandó a Platense de Platense me dijeron que sí pero resulta que en una amistosa me dio calambre en las dos piernas y no pude seguir jugando el partido y el profesor me dijo que así no me puede aceptar yo lo entendía porque pues sí o sea que un jugador tiene que estar al 100 y yo no estaba al 100 o sea que estaba buscando la oportunidad y la cual aquí me la dieron vine aquí a Brasilia y me abrieron las puertas conocí a un señor Don Pedro que en paz descanse la familia de él me abrieron las puertas y empecé a entrenar aquí con la Tigana Meléndez no sé si la conoces la Tigana y así me dio a conocer y empecé a jugar aquí un tiempo y jugamos la final contra Santa Tecla perdimos 2 a 1 en ese entonces Santa Tecla haciendo la primera Freddy me presentó la que ahora es mi esposa tenemos una hija ahí llegamos ahí me quedé en Suchitoto de allí me fui a jugar aspirantes de Jucuapa allá me lesioné me regresé a Colombia de Colombia estuve jugando un tiempo me fui a Paraguay en Paraguay estuve jugando otro tiempo pero siempre supe barbear pero no me creían aquí que sabía cortar pelo porque en mi familia hay muchos barberos primos, hermanos, amigos hay muchísimos es como un círculo ahí como que siempre aprendimos aprendimos de eso de ahí de Paraguay me fui 5 años y pues ¿y te llevaste tu novia de aquí, no? no, ella se quedó porque ella estaba en la universidad y yo le dije que el viejo truco le hizo ajá no, yo le dije yo voy a regresar a verte y si me esperas pues nos casamos y vas a ser mi esposa y vas a ser la madre de mis hijos y aquí estamos juntos ay, de verdad sí me fui sí, regresó regresó el maje nadie creía en él y aquí estamos juntos la primera que creyó y ahí tiene las empanadas ¿y entonces tú decidiste ya no dedicarte al fútbol ¿en qué momento? en Paraguay tuve una lesión de rodillas esa me me frustró bastante me recuperé y seguí jugando y al recuperarme llegué como a los 26 27 años ya es como una etapa donde el jugador ya tiene que haber resuelto parte de su vida en cuanto a economía ¿me entiendes? y ya como que o sea ya ¿qué estás haciendo? o sea como que llega un momento en que decís bueno ¿y qué? o sea ese fútbol no te ha dado ya es hora que empezaba a hacer otra cosa ¿no? y entonces de Paraguay me regresé aquí llegué a jugar al Audaz de Apastepec allí estuve jugando un tiempo no me fue muy bien me fue bien y no muy bien porque pues gracias a Dios subimos a primera edición de allí me fui a otro equipo el Audaz no fue el que vendió la categoría ¿no? ese mismo sí ahí estuve en ese ascenso a Popa vendéval de Popa sí me llamaron un amigo y me fui y allí me lesioné la otra rodilla en una amistosa entonces ya lesionado 27 años ¿de la diferente? sí de la otra la otra en Paraguay fue esta y allá la otra ok y entonces ya como que ya hablando así con mi señora me dice pero ya está relacionado a la rodilla sabes cortar pelo porque no se dedica a eso y empecé a trabajar en una barbería por aquí cerca pero le hablé con el señor sinceramente y le dije que pues mi plan ya no estaba a jugar y que ahorita me iba a ir a barbear y iba a abrir una barbería y él me dijo sí, está bien no hay problema y se dio la oportunidad de tuve este local mi esposa me apoyó muchísimo y aquí estoy dejándole más fuerte que nunca buenísimo y vamos a probar qué tan buen barbero es yo creo que que la historia de Díaz o el colombiano o el rico como sea el delicioso el delicioso yo creo que tiene una enseñanza y es de que de que el camino Dios te lleva a donde te quiere llevar y a veces vos querés ciertas cosas pero de la nada pues se frustran y si te llevan el camino que es entonces te felicito la verdad tenemos una barbería bien peculiar buscan la barbería aquí y aquí los va incluso desde San Salvador se pueden venir un día se vienen al parque y luego se van con su cortecito puedes hacer líneas y toda onda ya más o menos viste que me vas a hacer le puedes tocar la barba también ahí no sé a ver si lo voy a dejar pero lindo vamos entonces a ver qué pasa a huevo bien este así es como tengo el pelo ahorita quiero modelárselo el poco pelo que tengo así que vamos a ver cómo nos deja aquí el más sabroso les parece ay no pasó las empanadas bueno no a mí yo de las piernas soy como más gorda las piernas ay qué bárbaros aquí vamos allá ¿qué se llama? estilo cárcel o sea que lo cortas así en vivo en vivo y en directo sin navaja ni mariconada va a decir carcelero hasta medir no la 6 no ¿Qué significa eso? Que le están quitando la mayoría del pelo solo con gileta, así señor, con pura gileta, y así de verdad lo botan en el cáncer, ¿por qué es ese nombre? Bueno, en Colombia sí, pues sí, porque como van a dar, no pueden dejar pasar otras cosas, que preguntas incómodas por el chocolate, si ha estado preso dicen, no, 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 pero la gran mayoría de los barcos no aprenden eso, sabes que la gente que aprende a la oferta, sale y le enseña, amor, y ahí se le hace una malguita allá hacia atrás, una pancita, una pancita. Cuidado con todo el ruido, amor, dime el de acercado, que bárbaro son, ya lo están viendo como Eva, ¿Para qué vamos a seguir? ¡Gracias! 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 Ustedes ven a visitar aquí a mi amigo de Liyumi, solo tienen que decirle, mira, haceme haceme el chorro de humo, es decir, el corte que le hiciste al Lobo, el corte urbano, carcelero, y aquí, y aquí mi amigo, carnita asada, le voy a complacer sin miedo, bendiciones. Me siento delicioso, chupable este día. Buenas, buenas, amanecimos. Están emparejando. Ah, es que hasta ahí tiene pelo este, mira. A los carceleros, a los carceleros. Me siento concentrado. ¿Qué tal? ¿Qué tal los fans? Que me miren cómo quedé. Nunca, nunca, nunca en mi vida me había hecho yo una línea, una línea, no, línea sí, una línea me hice, pero, ¿cómo se le llama esto? Ese es un tribunal, es un laberinto. Un laberinto. Un laberinto. Como exponiendo la calidad de vida que tengo, es un laberinto, no tiene entrada ni salida. Eso es lo que yo, este, he querido. Tiene una entrada, mi mamá y una salida. Miren. Ya lo voy a enseñar. Lo voy a enseñar, chupable. Qué mal modelo el ser. Un laberinto. A ver, otra vuelta. Otra vuelta, hombre. Dale. Qué tal me veo, ¿no? Qué precioso. Ahí está. Sí. Venga, a Suchitoto y conozca aquí al crack. Qué pendejo. Qué pendejo Calleja. Vaya, y ahora Calleja le van a dibujar un miembro, y no de los ingresos. Para que puedas hacerle el miembro ahí. Sí, se lo van y no. Los bellitos y bellitos. Acabando. Bueno, ya deja de grabar, no quiero que salga hasta en el video. ¿Por qué? ¿Qué tal? Sí, hombre. Si vos tanteasques, cortándomelo bastante, se me va a ver ver dos. ¿Qué se hizo? No, me tengo que usar unos tres de esos. ¿Me voy a apretar? Puta. No sé si de todos modos no le llega el pelo ahí. No le llega. No le llega. ¿Ah? Se desquitó, lo ha dicho. No, me salieron unas dos tiritas. No llega. No cierra. Mira, no le cierra. Mira todo su ancho. Ajá. ¿Y este le cerró? Sí. ¿Qué? Es que es lo que yo te digo. Es que es lo que yo te digo. Es que es lo que yo te digo. Bueno, ya tenemos el corte final de Calleja. Hola, Nicole. Andaba bajo un nido de guacachilla. Sí. Pero no. Era una colonia de pájaros. ¿Qué dijiste? Estás preocupado. Májese. 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 Suave, palce. Chuave. Jajaja. P*****. Hasta allá lo colombiano. ¿Qué le tiro? Un corazón flechado. Un letra. Vaya. después que no me digan a mí nada esto se prendió tenemos acá este mi amigo le van a hacer una g verdad así es un corazón flechado un corazón flechado pero no sé gabriela genesis seguí adivinando hablame claro papi como se llama? la gente está dedicatoria si es por una mujer la voy a hacer muchísimo más inspirada es una mujer pero seguí adivinando gabriela genesis qué más puede ser Georgina no hijo de puta no yo ya me voy es brujo barbero este brujo barbero este es peor que arsen este es peor que arsen yo te lo escribo completo aquí ¿cómo ha estado? qué onda? te lo escribo completo no 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 te amo bueno el sabe ve ve ya ves el shamán de hue ¡Shamá! papi yo soy papi en África vaya cosa después que no me den a mi que yo gordo no, bueno si es la vida que vamos a hacer si nos molestan ellos si no cae con esto papi no cae con nada si no cae con esto no cae con nada ahí va ya ya es he hecho cae ¡Hola! ¡Pisalota! ¡No! ¡Pute! Todo por el contenido ¿Quieren ir a Callejas? Queremos ver a los dos Hola, hola Bueno gente, ya prácticamente ya termine no me lo he visto siendo tumbero ¡Oh! ¡Tú! 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 ¡Cuachi! ¡Se cambia el resto! ¡Cuachi! ¡Callejas! ¡El crack! Y de atrás está ¿También? De atrás está tipo tipo bebé Sinclair ¡Ah! ¡No jodas! Se me da la... Lo mismo que a vos te pasó Cabal, igual al papá del bebé Sinclair, mira ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Sí! ¡Bárbaro! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡No! ¡Pero te ves mejor que como estabas! ¡Más así! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Sabroso! ¡Uf! ¡Ale! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Ale! ¡Qué lindo! ¡La G! ¡Entrando al corazón! ¡Increíble! Y aquí con mi hermano el chocolate ¡Bendiciones! Sí ¡Con el dinero! ¡Carnita asada! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Buenos señores! ¡Es realmente recomendado más! ¡Sí, hombre! ¡Fíjate que yo nunca me había... ¡Uy! ¡La barba no me la hice! ¡No tienes barbas! por eso bendiciones para ustedes un beso un abrazo y bueno vengase a su chistoto aquí para que los atienda aquí mi brother de chocolate ya saben un gusto y felicidades facebook instagram instagram barbero colombiano página de barbero panther y facebook colombiano barbero algún número de teléfono no es si 7 6 21 15 18 tarjeta a fuego a fuego a fuego ahí está la tarjeta y la tarjeta al revés está cerrote pero está bueno está mire la captura si usted se va a venir pídale la cita y a mi brother bendiciones esto ha sido todo la pelota y y y y y y ¡Vámonos!